Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo creamos la base de datos. Para ello, vamos a SAM, buscamos SAM y vemos que va a aparecer esta ventana. En mi caso, tanto Apache como MySQL se encuentran activados. Si estuvieran desactivados, lo único que tienen que hacer es seleccionar Start en ambos y ya que se ponga en color verde, en el que hace referencia a MySQL, vamos a dar clic en Admin. Esto para que nos abra una ventana en la cual nosotros podamos ingresar a Localhost, llegan al PHP MyAdmin y ahí podamos ver cuáles son las bases de datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos cinco bases de datos ya creadas. Para crear una nueva, damos clic donde dice Nueva y una vez que nosotros demos clic ahí, nos va a permitir ingresar el nombre para nuestra nueva base de datos. Damos clic ahí, mi base de datos se va a llamar Sistema de Ventas, pongo el nombre y una vez puesto el nombre, puedo seleccionar Crear. Doy clic en Crear y me dice que la base de datos ya se creó. Del lado izquierdo puedo visualizar que efectivamente ahí se encuentra mi base de datos. Doy clic en Crear tabla, esto para poder crear una nueva tabla, pero voy a ponerle cinco columnas. Yo le voy a poner cinco porque son las que voy a utilizar, va a depender de cada uno de ustedes. En nombre le pongo Empleados y ese va a ser el nombre que tendrá mi primer tabla. Selecciono Continuar y eso hace que me muestre un espacio para poder anotar el nombre de cada uno de los campos. Recuerden que siempre es importante tener una clave ID, que será la clave que nos va a servir como llave primaria. Es el dato que no se va a repetir. Entonces, mis campos serán, para este ejemplo, ID Empleado, Nombre, Apellido Pat, que hará referencia al apellido paterno, Apellido Mat, que hará referencia al apellido materno y el número telefónico, al cual voy a colocar dentro de la base como Num Teléfono o Telefónico. Ahora, es importante que yo seleccione qué tipo de datos será cada una. Para el ID del empleado, lo voy a dejar como tipo entero y me voy a ir del lado derecho a donde dice A-I. ¿Por qué? Porque eso quiere decir autoincrementable. Le voy a dar que sí y de manera automática me dice que esta será mi llave primaria. Al ser autoincrementable, quiere decir que comenzará en 1 cuando yo ponga mi primer registro y conforme vaya ingresando registro, se va a ir incrementando. Con respecto al nombre, aquí no pondremos entero. Vamos a poner de tipo barchar para poder agregar texto. Y en longitud de valores, les voy a poner el número 20. Lo mismo haré para los apellidos. ¿Para qué? Para que de esa manera estos campos puedan ingresar texto con un máximo de 20 caracteres. Con respecto al número telefónico, lo voy a poner en barchar y le voy a poner que será una longitud de 12. Una vez que yo haya registrado esto, voy a la parte inferior derecha y ahí lo que voy a hacer es dar clic en donde dice Guardar. Esto para guardar esos campos dentro de mi tabla. Ahora veo que ya tengo una tabla que se llama Empleados dentro de mi base de datos llamada Sistema de Ventas. Si yo doy clic en mi tabla, la tabla Empleados, voy a visualizar que esta tabla ya se encuentra dentro de la base de datos. Y aquí yo puedo irme a la parte de la estructura para verificar cuáles son los campos que tengo y visualizo cuál es mi llave primaria. Si yo quiero ingresar dentro de ella algo, en la parte superior viene la opción de Insertar. Pero además de eso, también puedo modificar los datos. Ahora bien, aquí en Insertar, ¿qué es lo que voy a hacer? El ID del empleado no lo voy a insertar porque ya sabemos que es autoincrementable. solamente voy a llenar los otros espacios. Por ejemplo, el nombre. En el nombre, bueno, comienzo a llenar los datos. Voy a poner como nombre Miguel, apellido paterno Morales, apellido materno de la Cruz. En número telefónico, pongo un número telefónico para poder rellenar este campo y veo que en la parte inferior me está dando la posibilidad de agregar más valores. Es decir, hacer un segundo registro dentro de mi tabla. Para este segundo registro voy a colocar otro nombre diferente voy a poner apellidos, pongo también el número telefónico y ya que los tenga todos voy a dar clic en Continuar. Esto para que se realice la acción y se guarden dichos datos. Como ustedes pueden visualizar, ahora que ya di clic en Continuar, aquí me dice que dos filas han sido insertadas y puedo visualizar el código que se tuvo que haber realizado para poder llevar a cabo esta actividad. Si yo estando en esta pantalla de la interfaz voy a la sección que a mí me muestra la estructura, aquí puedo visualizar nuevamente cuál es la estructura de mi tabla y bien, como les había comentado anteriormente, puedo verificar cuál es, por ejemplo, su llave primaria. Desde la parte de examinar, yo puedo visualizar que aquí ya tengo dos registros, el ID de empleado 1 y el ID de empleado 2, que son los que yo registré anteriormente. Si yo quisiera, como tal, agregar uno nuevo, voy a insertar y nuevamente pongo los valores. No pongo el ID, recuerden que ese se pone automático, pero lleno nombre, apellido paterno, apellido materno y número telefónico. En esta ocasión, solo quiero agregar un registro más, así que una vez que haya llenado estos campos, voy a dar clic en Continuar, no voy a agregar dos filas, solo agregaré una. Doy clic en Continuar y visualizo que una fila nueva ha sido insertada. En la parte de examinar, puedo verificar que ya tengo tres registros dentro de mi tabla. Y es así como creamos una base de datos, una tabla, y podemos agregar en ella algunos registros. Cualquier duda, pueden dejarlo en los comentarios del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!